transa gente bienvenidos a otro vídeo más de Genshin Impact están listos gente les pregunto si están listos para ver sufrir a xiao díganme nomás si están listos porque va a sufrir en algo me dice que va a sufrir está lista ya o ya empezó más bien el evento de tintineo de la noche ok vamos a ir a misión esta parte de aquí bueno tenemos aquí unas cosillas esta parte de aquí gente es la parte que nos mostraron donde 100% seguro salía por ahí este xiao sufriendo un poquito entonces que salía kiki no que kiki le iba a cuidar que de hecho se hicieron muchos memes no se hicieron muchos memes de kiki cuidando y cuidando ya xiao vamos a ver gente vamos a ver de qué se trata y aquí si va a haber voces y todos eh esto seguramente recuerdan el último evento que hubo creo que fue la versión pasada sí de donde salía razors y sus papás uff no sé si esto lo va a superar gente pero el final de ese evento si no lo vieron pues ya saben que está en el canal el final de ese evento con los papás de razors veamos si esto es mejor seguramente comiendo gratis eh seguramente ah miren nomás un café porque no traía dinero para la comida completa fíjense lo que dice tu expresión de nota más madurez y sabiduría que la última vez estaría chingón gente yo siempre les he dicho que veo a paimon más grande que cuando empezamos o sea la veo de tamaño no de tamaño no no de aspecto no de rostro ni nada pero la veo más grande de tamaño de cuando recién empezó el juego que será una madrecita voladora estaría chingón o sea porque el tiempo ha pasado estaría chingón que 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 los por lo menos el tabibito nada más fuera creciendo no o sea se le vieran rasgos más más maduros estaría chingón obviamente creo que no va a pasar pero estaría chingón esto no de sait nada más que nada más que no ¡Suscríbete al canal! 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 Comparten unas estrellitas de loco deliciosas. Encima que tenemos el trozo más grande. Uy. 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 Y una casa a la mitad de mi vida todavía, ¿qué edad tendrá Yao Yao? Me pregunto. Vamos siempre pensando en la comida. No, 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 no. Es que, es que, es que, es que saben que el Venti, ¿no? El Arconte Neo, ese güey, donde haya pisto, donde haya pisto, él ahí va a estar, ¿eh? Sí soy. Sí. Sí. Entonces, el monstruo de la gente me ha enseñado a la luz a Riu. Me ha dicho que me ha ido a la forma. Esto es el chien. Me ha pensado que me ha entendido. ¿Es verdad? ¿Qué tal? El señor de la ciudad de la ciudad se llama que le damos a la cara de la hija bueno a ver chon le hubiera agarrado las moras no tiene como no va a llegar 20 no por esas botellas hoy vas al igaño en bueno estaba en la portada de hecho obviamente este ¡Qué ganas de ver a Ganyu! Sí, la quiero ver, ¿eh? Ok, a ver, varias cosas. Primero, esto va a durar seguramente 40 minutos, una hora, ya saben. ¿Cómo se ven también estas partes? Debe de estar buena porque es el evento principal del año, ¿no? De mi orto. Ahora, otra cosa. No es aquí. Bueno, este es el login de ahorita. No es aquí donde nos dan la skin de Lisa. No, no es aquí. Y si se fijan, hay cuatro fases. Quiero pensar que va a haber cuatro, son cuatro partes de historia, ¿no? Obviamente. Entonces, no es aquí. Este es el evento donde dan a Lisa el 31 de enero. Ok, ok. No es el evento de Lisa. Yo pensé que este iba a ser el evento donde nos dan a Lisa, ¿eh? Pero no. Ok. Sigamos entonces. Vamos para acá. Bien, bien. 31 de enero faltan... Uy, faltan 12 días, loco. Paraliza. Yo pensé que ya iba a tener la skin. Y recuerden que no se las dan en cuanto sale el evento. Ya saben que mi orto te deja esperando unos días hasta que tengas la recompensa principal, que en este caso, en el de este evento sería, pues, la corona y el personaje, ¿no? Si no me equivoco, iban a regalar un personaje en el Rito de la Linterna. Ya tocaba que lo mencioné en el stream de la versión. Voy a... Pues, agarrar ya, gente. Obviamente. ¿Para qué quiero a los demás? A ver, vamos a ver qué pasa aquí. Me gusta mucho... Yo creo que de las regiones, mi favorita es Sinazuma. Yo creo que mi favorita es Sinazuma, pero me gusta mucho también la temática de Liyue. Y hablando de las regiones, ¿saben qué tendrían que hacer? Si se fijan ahorita, por ejemplo, Sumeru. Si comparan Sumeru con... Con Monsta, Sumeru ahorita ya es más vertical. O sea, tenemos cuevas, hay cosas a lo alto en las montañas. O sea, obviamente han aprendido, ¿no? Han aprendido, han mejorado. Y el mapa de Sumeru, pues, es mucho más complejo. Es mucho mejor que el de Monsta. El mapa de Monsta es, pues, muy plano, ¿no? Por así decirlo. Comparado con el último, que es el de Sumeru. Vean nomás los desiertos cómo son. Estaría chingón que empezaran a sacar eventos o misiones o lo que sea. Donde ampliaran el mapa de Monsta. Tal vez no hacia los lados, pero sí verticalmente, ¿no? Que hicieran cuevas o montañas. Estaría chingón, ¿eh? Estaría chingón. Está curada la guitarrita. Ok. Ok, le vamos a mostrar la ciudad. ¡Ey! ¡Sin Yan, ¿eh? ¿Va a dar concierto? Sí. ¡Sin Yan, ¿eh? ¡Hola! ¡Yo, yo que les presento! ¡Es un amigo de Paimon! ¡Y además, un de la Ravina! ¿Verdad? ¡Ja, ja! ¿Qué pasa? 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 podemos acercarnos un poquito no bien por ahí sin llamar un concierto ya me gustaría ver cómo hasta el final ya están mencionando sean lín obviamente hoy madame ping tiene que salir sean lín obviamente ya la están mencionando ahí o su maestra o su maestra yo 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 a 1番口がうまいの oye a a nata dati jataka 回答祭の時期ってことで と思ってんぼあや 半分あたりだぞ おいらたちこのとボルザークおじさんを助けるために 七星のところまで連れて行ってやろうと思ってたところなんだ こんにちわわたしはフォンテーヌから来た音楽家で イリデッセンスツアーの主催者の一人です madame ping lo sabe todo 私たちが言っているよ 私たちが言った 私たちが言っているよ 今もまだ知らないことがある あの くらろ 私たちに気になります つづemいたい 拼んぼやはどうもんだ 大先輩だし なんといっても いろんな伝統文化に詳しいからな 意面を出してくれたら やろってなった時 Yo creo que es más fácil de elegir la posición. Es decir... ¿Pinbaya es muy diferente? ¿No piensas? No hay nada de eso, ¿no? La música es la historia y la traducción de la historia, y es un camino de la traducción. Y el tiempo se va a cambiar. Ahora los jóvenes que te amo la música, Bueno, a ver, no podemos incluir mucho el reggaetón ahí, ¿eh? No había visto las botitas, no había visto las botitas de Yayao tan curadas, ¿eh? Ok, busca a Ganyu, ahora sí, ahora sí vamos a buscar a Ganyu. Bueno, imagino que va a salir ahí Ketchin también, ya saben que es parte de las 7 estrellas de Liyue. ¿Y dónde está? Está acá arriba, ¿no? Imagino que es acá. Sí, acá está. Ok, ahí está, ya le vi la cabeza a la cococabra. Sin albur, gente, se la acabo de ver desde acá. Ahí está, mira. Vamos a ver qué nos dice. ¡Pikachu! ¡El Pikachu! ¡Papá! 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 Ramon le cuenta a Ganyu ante lo sucedido desde que conocieron al señor Devorak. Lo acabo de mencionar y ahorita, ¿no? Digo, lo dicen aquí en el juego, pero es nuestras celebraciones, no solo, perdón, acá, es la festividad más importante del año para los chinos, así es. Lo que diga el tabibito, ¿eh? A ver, ¿y cuál va a ser el misterio aquí? Y algo, algo tiene que pasar, ¿eh? Esto es el intro nomás, pero algo tiene que pasar. Paimon tiene ambas otra vez, dice. Lo que pasa es el slime. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, gente. A ver. Espera tranquilamente dos horas. Está claro que el tour iridiscente quiere realizar un concierto para el cierre del rito de la linterna. Ok, o sea, estamos clarísimos. Pero, mi pregunta es, ¿es este? ¿Es este el rito de la linterna? O sea, ¿realmente este es el inicio del rito de la linterna o este no es? Debe ser, ¿no? Porque no hay otro evento mencionado. Este no es. Este no es. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí porque es donde nos dan la corona. Así que yo creo que sí. Sí, gente. Sí, este debe ser. Este debe ser. Ok. Espera dos horas. Imagino que puedo adelantar el tiempo, ¿no? Hasta las... Bueno, ya se hizo de noche. Creo que sí. Creo que este es el inicio del rito de la linterna. Si no estuviera mencionado el evento aparte, ¿no? El rito de la linterna. ¿Listo? Vamos a ver qué nos dicen. Tras de esperar un rato, que Chine Ganyo presenta... ¡Oh! ¡Qué chine! Estaría chingón que el J detectara que si tienes la skin de Ketchin, apareciera en la cinemática con la esquina. Aquí aprendamos laガス y ayudamos a actitud en la ciencia. ¿Cómo? ¡Che, dude! ¡Para Dios! Hay de枕! ¡Es word 역iste tan chamosyendo! ¿Escioneeny ha sido mía de viaje en la ciencia? Nosotros en los últimos meses, todos los years le hago el Pepper Abo. Esto es por mi concerned. Y atrás, este es todo un problemas o preciat penal. Lo básico es muy importante, así como que le hace un rato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Es probable, es probable que sea de tus... Mita humana, mita cabra, ¿eh? ¿Qué? 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 Nos va a mandar con Xiao, ¿eh? Mándanos con Xiao. Vamos con Xiao, ya. Vamos, vamos, tiene que salir Xiao ya, ¿eh? Mándanos con Xiao ya. Solo si no duermo. Que trabajadora, ¿no? ¿Qué? 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 Tienes... ¿Qué? ¿Tienes que? ¿Qué? ¿Cuál? si no voy a terminar de subir a que chingente viéndola aquí ahorita voy a terminar de subirla me gusta el personaje está me gusta el diseño del personaje aparte que la skin también está bien chula solo que no tengo ninguna espada ligera legendaria ese es el único detalle con que ching no tengo ninguna ligera legendaria ya tire una vez por una no la pude sacar pero me gusta el personaje ok me imagino que aquí vamos a acabar el intro no de la sociedad ok ok vamos al lugar del concierto entonces que va a ser acá entonces el uno de los objetivos del tour y decente es que quieren ellos cerrar no con un concierto en el ritmo de interna estrell chingón en un concierto de rock con chin yan a ver vamos a ver este sería el lugar ah qué bonito uy uy sucede algo bien hechao gente bien hechao nosotros vamos a ir a investigar bueno él era frente dice paimon es el mejor personaje de este maldito juego loco y quien diga lo contrario dígame dónde nos agarramos a chingazos paimon es el mejor personaje de este juego como olvidar cuando paimon en la misión de sumeru se preocupó por el tabibito o esa voz toda quebrada pero no le creo gente recuerden que paimon es el jefe final eh recuerdenlo háganme caso ok entonces vamos es que es que aquí va a estar shao eh venga tú bueno vamos aquí tiene que salir shao eh recuerden que esto si lo checamos no creo que son cuatro fases no tienda no loco acá yo creo que son cuatro fases mmm acá evento melodía eredicente no aquí evento este está en cuatro fases entonces imagino que van a ser cuatro partes del lore eh casi estoy seguro casi estoy seguro entonces este es el intro este es el intro así que yo imagino que por lo menos antes de terminar el intro vamos a ver a shao eh quiero pensar loco quiero pensar quiero pensar que aquí lo vamos a ver y nada es para ver qué está pasando eh porque como siempre a mi horto le gusta hacer sufrir a shao vamos a ver qué pasa ojo está jelen ojo está jelen investiga las pistas ok 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 bueno vamos a investigar primero esta recuerden que jelen es este detective es investigadora privada del iuwe ok tos tenor de una casa otra ojo está jelen ojo está jelen Gracias por ver el video. 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 Ok, hay que seguirla. Vamos, vamos, ¿dónde está Xiao? Ok, algo arrastraron. Y luego? Ok. Ok. Pfft, toda una detective, ¿no? A ver, avanza. Quiere decir que estamos llegando al lugar, ¿eh? Hace cuánto que no andamos por aquí, loco. Eso me gusta, ¿eh? Que sigan reutilizando partes del mapa a donde ya no vamos. Ok, nos vamos a agarrar chingazos, ¿eh? Vamos a la tienda que está allá arriba. Traigo a nuestra mascotita ahí, linterna. A ver. A ver, a ver. No hay nadie, ¿eh? No hay espacio suficiente. ¿Y esto qué es? Espérame, ¿eso qué es? No sé si esto es parte de... De la misión, ¿no? Obviamente no borra nada de eso, gente. Ah, es acá. Ok. Te cachamos, cabrón. ¡Vamos a la misión, cabrón, 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 cabrón. Toma, cabrón, 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 cabrón. Oh, vamos aяться J除á . Que de hecho la tengo, ¿eh? La tengo, perdón, tengo subida. ¿Cómo somos punch y otra muestra Cemis? ¿Cómo somos Nicole? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Nel, compa! Se lo va a llevar, eh. No, es que aquí no hay perdón. Ok, buen trabajo. Eh, no te acerques tanto, eh. Tengo novia. Ahorita va a salir la Yaka, ¿no? A defender al Tayobito. Ok, ¿dónde está? No, vamos a ver a Xiao en esta intro, eh. Ok, no se ha acabado, eh. Vea la terraza. ¿Dónde está Xiao, loco? Pareciera, pareciera que no vamos a ver a Xiao todavía en esta intro, eh. Y casi estoy seguro que tiene que salir, eh. En el stream de la versión. Me la pasé la mitad de la stream hablando con ustedes en el chat y no le puse mucha atención. Pero obviamente, obviamente salían ahí las cinemáticas con Xiao, eh. Luego estaba lo del adelanto de trama y todo eso. Entonces, no lo sé, Rick. Oye, va a salir ding-1, eh. Vaigúense marcha apresurada. Ahí viene. Oye, va a salir. Vaigúense marcha apresurada. Y, va a salir, eh. No, va a salir. ¿No, va a salir? ¿No? ¿Qué es eso? 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 Ok, obviamente se nos va a activar lo que es la interfaz del evento Ok De hecho son cuatro fases Durante el territorio interna te entiendan... Ah, no Ok, estas misiones ya las podemos hacer Una misión con cada una Aquí está Beidou y aquí está Yelan Bueno, parece que es una misión con cada una Nueva misión Misiones de mundo A ver, a ver, a ver Son las anécdotas, ¿no? Bueno, ya completamos esta Detalles del evento Salto Flamígero Teatro de papel Son estas que nos salieron aquí, ¿no? Teatro de papel Bueno, Salto Flamígero sí está aquí Pero no está el de teatro de papel No, no está No, no está Aquí están las recompensas Acá está la corona Ok, no es esto, ¿eh? No es esto, ¿eh? No es esto, ¿eh? No es esto lo de... Lo de Xiao Creo yo Creo yo que no va a ser, gente Consigo 200 puntos de fiebre festiva Esto nos da fiebre... No nos da puntos Esto sí Esto no nos da puntos tampoco de fiebre festiva, ¿eh? Bueno Eso ya lo checaremos en otro video, gente Pero por lo menos Por lo menos Esta es la intro Esta es la intro donde yo esperé ver a Xiao Pero... Probablemente no sea aquí, ¿eh? Con el avance de trama que vimos Probablemente no sea aquí Pero obviamente Este tipo de eventos son temporales Por eso lo subo al canal Porque esto no lo van a volver a ver Gente que entre a jugar el juego después Ya no lo va a volver a ver Esto es nada más por estas fechas Así que Nos vemos en la siguiente parte Sobres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!